¡Suscríbete al canal! El hombre de hojalata, que se salva de todo, ¿no te jodas? ¿Tú, Dorothy? Os, el mago. Yo cualquiera de las brujas. Comisaria, el helicóptero de Ismael está llegando a la plataforma. ¿Lleváis en serio o sois follamigos, señora? No, 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 claro, ya le he pedido la mano al padre como me has enseñado. ¿Por qué no acudes a la profesionalidad? Ahí no hay complicaciones, jefa. ¿Estás hablando en serio? Acaba de pasar el puesto de control, está llegando a destino. Copiado, sí, aquí estamos todos listos. En un lugar muy distinto que en la primera. Sobre todo, bueno, todos, todos, todos. Pero Marcos cambia mucho con respecto a la primera temporada. Creo que lo que se contó ahí fue un momento muy difícil en la vida de Marcos, ¿no? Como estaba atravesado por la separación con Carla y todo. Y ahora encontramos un Marcos muchísimo más armado, con más ganas de vivir, de disfrutar, de hacer cosas. Y como actor, la verdad que agradecí mucho los guiones de esta temporada. Nada, no. Sí, la gracia es que empiezan todos diferentes pero más estables, ¿no? Tú estás mejor. Miriam, bueno, ha decidido... Todos, claro, porque Carla también todos... Todos, estamos mejor. Estamos mejor. Estamos mejor, gracias por preguntar. Sí. Miriam ha decidido dar un paso en su vida personal importante. Que, bueno, en la primera temporada veíamos que apuntaba, que no sabía muy bien qué hacer. En la segunda temporada da ese paso. Hay más estabilidad emocional. Pero todo se va a la mierda enseguida porque... Porque al final trabajan de lo que trabajan. Trabajan, pero se les tuerce mucho. Empiezan a ser el objetivo de los terroristas. Esos a los que antes intentaban frenar en la primera temporada y por delante. Ahora no solo van por detrás, sino que se convierten en el objetivo. Y esto les hace vivir en el absoluto miedo, terror y sobre todo vemos sus debilidades, que creo que era importante también conocerlas. Nadir Rodríguez, este es un bala perdida. Mensajes bastante violentos. Ya le he tuvisteis una vez. Cierto. Lleva nueve días sin dar noticias. Este mejor tenerlo controlado. Muy bien. Naila Brahim, estudiante de ingeniería, hermana de un combatiente fallecido, Fennec Brahim. Llevo unas semanas en la actividad y antes solía ser muy activado. El coraje. Para mí el coraje que tiene esta gente. De hacer las cosas que hace meterse en los lugares que se mete. Y también algo que me gustó mucho es la capacidad que tienen de pensar como el enemigo para poder llegar antes. Hay algo de eso que me parece muy lindo y muy actoral también. Porque uno como actor también está todo el tiempo intentando entender su personaje, entender las cosas que le pasan. A veces te toca ser un personaje como Marcos, que es como un personaje más bien heroico. O te toca ser de un tremendo hijo de puta. Y también tenés que meterte en esa cabeza para entenderlo. Y eso me parece muy bonito. Hay muchos lugares en donde el trabajo de esta unidad de policía se parece con el nuestro. Se parece lo vocacional. Como muchas veces tenemos que dejar cuestiones personales de lado para abocarnos al trabajo. Se parece en esto, en esta capacidad. Y después en no poder contar a lo que se dedican. Ellos, gran parte de su vida, tienen que actuar. A mí lo que más me llamó la atención es lo normales que son. Porque dedicándose a lo que se dedican, que no pueden irse a nadar porque no pueden estar separados del móvil ni una hora. Lo normales que son. Yo estaba hablando con una inspectora, jefa, no sé si ahora es comisario, no lo sé. Y estábamos hablando de nuestras cosas, de nuestros hijos, de nuestras historias. Y entonces en un determinado momento me dice, ala, y ahora estás aquí en la coruña y entonces si tu bebé está ahí, dice, ¿cómo lo haces para conciliar? Y digo, ¿y tú? Que tienes dos hijos igual que yo. Pero vamos, y salvas vidas. O sea, es increíble, ¿no? Es como, o sea, dices, pues que tienes las mismas preocupaciones, las mismas historias que tú, pero aún así, o sea, se dedican a esto. Entonces, esta normalidad, yo creo que es lo que te hace clic para interpretar a estos personajes. Dices, es que es esto, ¿no? No es este policía, tienes que hablar porque si no te meto un tiro, ¿no? En esta cosa estamos acostumbrados. Y no, gente, pues normal, que, o sea, que es que les conoces y dices, madre mía, no puede ser que esto sea. ¿Quién es ese? Martínez. ¿Sospechan de Martínez? Bueno, a ver, por sospechar no sospecho de nadie, ¿eh? Lo que pasa es que si me pongo las malas, acaba de llegar, no habla mucho con los demás, va a sitios raros, y es raro de cojones, Marcos. O le gusta fumar la cachimba. Puede ser. Marcos. Ya. Yo creo que todo lo que pasa en la serie es real. Estas son anécdotas que ellos cuentan a los creadores y todo está. Igual, vamos, si tú eres policía y tienes un chat de padres, ¿vas a sufrir la misma mierda? ¿Te has podido o no? Los dos somos padres. Y encima que no puedes contar de lo que hablas, quizás alguien habla mal de la policía. Y tú te tienes que callar. Pero esto de la primera temporada hay un momento que la niña dice que se quiere ir a casa de una amiguita a dormir, y entonces él aprovecha una foto para hacer una foto de la matrícula. Y le dicen, está limpio, puede ir. Pues yo sospecho que es real. No tenemos tropas cercanas, es imposible una operación de detención. Tenemos un problema, Marcos. Le transmito las más sinceras condolencias de parte de todo el cuerpo de policía. Esto es un ataque directo nunca vistándose. ¡Alto policía, es la última vez! Para mí Dani es como un director de orquesta. ¿Sabes? Yo siempre se lo digo. Uno lo puede ver y parece que está ahí, ¿no? Como simplemente gesticulando. Y él estuvo trabajando tanto y eligiendo a cada uno de sus músicos y a cada uno de los instrumentos que tienen que estar en esta orquesta para que luego suene como él quiere. Que es maravilloso. Y él confía en cada uno de esos elementos que él seleccionó para hacerlo. Y luego lo ves ahí disfrutando. Parece, al menos, disfrutando de lo que hace. Y no conozco otro director que trabaje de ese modo. Tiene una forma muy particular y como actor muy buena para trabajar. Porque te permite apostar, ir al máximo. Y él solo se dedica a corregir lo que tiene que corregir. Y detenerte donde te tiene que detener. Me ha gustado mucho, ¿eh? Es que es tal cual. Es que es la definición absoluta. Es como que todos, ¿no? En un ensayo afinando, nada. Y él está ahí que parece que está tan pancho. De repente tiene tres helicópteros detrás. Uno no sé qué, uno no sé cuándo, no lo sé. Y está ahí tan... Sí, es... Dani es como la perfección. Es como que, es verdad, porque lo tiene todo claro, pero te da el espacio como incluso para improvisar. Confía plenamente. Cuando tiene que corregir, lo hace de muy buenas maneras, con mucha educación, pero lo hace. Es como... Es un espectáculo verle. O sea... Y luego, no sé, hay algo que me puede por encima de todo, que es la educación que tiene. No, que con todo el mundo es, tiene una palabra amable y que si ves la serie y dices, joder, vaya pollo, ¿no? Están montando aquí, qué estrés. Pero él nunca pierde las formas, siempre es amable y es que se trabaja muy bien. Y es que eso es la base para poder hacer algo así, que todo el mundo está a gusto. Lo queremos. Lo queremos mucho. Tenemos que confesar que lo queremos. No deberías salir. No vamos a estar seguros en ningún sitio. Vamos a mirar también qué tenemos en casa. El topo es una hipótesis y no la vamos a descartar. Joder. Ojalá hubiese una tercera temporada. Dice sí, el otro. ¿Tú vienes de hablar con los jefes? ¿Yo? ¿Nos puedes mostrar la entrevista que has hecho? Porque tú sabes cosas que nosotros no sabemos. ¿Cómo me gustaría? No, yo lo que creo en principio que hay mucho para contar. Que si quieren ir hasta la 10, yo te lo firmo ahora, sin problema. Feliz de hacerlo. Marcos puede jubilarse algún día y está bien. Y luego le pueden convocar ya jubilado y... Como Ramón. Y con Dolores, pero pensando muy bien. Y creo que ellos siempre tienen, al estar en contacto, ¿no? También con la policía y todo. Tienen esta capacidad de captar lo que está ocurriendo en el momento y que sea una buena historia para contar. Y sería bueno seguir contando historias que sean cercanas al peligro que estamos viviendo. Yo es que con la cabeza que tienen estos dos, no me puedo imaginar. Seguro que será de más tortura para los personajes. Seguro que va a ir a más. Eso seguro. Si hacen una tercera, no se van a quedar aquí. Vienen a por nosotros.